Que te pregunten de Rusher, digo, ¿ya es normal? ¿No querés hablar mucho? Prefiero como guardarlo para la privacidad, ya que somos dos personas que están expuestas y no quiero tampoco exponerlo a él y cuidar la relación, pero estoy muy bien. ¿Tentos ya no se esconden? Digo, ¿es algo confirmado? Nunca nos escondimos. ¿O por ahí no tienen nada que negar o nada que no contar? Sí, no, nunca nos escondimos, siempre por suerte lo vivimos de una manera re natural. ¿Cómo vivís esto vos? ¿Cómo lo tomás? ¿Qué pensás de los cantantes que pueden canalizar por este lado? Me encanta, me encanta. Me parece que para eso es el arte, para sanar un montón de cosas. Y me encanta el disco de Tini, lo recontraescucho, hizo unos shows increíbles, así que la rebanco. Yo por mi parte estoy haciendo mi primer disco y estoy encarándolo desde ese lugar, desde un lugar de ser súper genuina y hablar desde el corazón de cosas re personales. Así que me encanta, me encanta la idea de hacer música y escribir cosas genuinas. ¿Hay mucho hate? ¿Lo vivís así? ¿Te ha pasado? Me ha pasado, sí, he recibido hate a lo largo de mi carrera, ya son varios años. Estoy acostumbrada y entiendo que es parte un poco que la gente hable y no le presto mucha energía a los comentarios negativos. ¿Y eso cómo se combate? ¿De esa manera? Y no sé, cada uno supongo que lo combatirá a su forma. Yo siento que a lo largo de mi vida no la pasé tan mal, gracias a que siempre tuve muy buenos amigos a mi lado que me ayudaban a entender a dónde tenía que poner mis pensamientos y mi energía para no angustiarme.